¿Cuántas protestas a nivel nacional? ¿Cuántas protestas mundialmente? Estamos hablando del caso de la protesta en contra de la Junta Central Electoral que se han llevado en diferentes puntos de la República Dominicana y que también durante el fin de semana dominicanos en diferentes países del mundo donde se encuentran estos dominicanos estuvieron protestando en contra de lo que pasó en la Junta Central Electoral. Todavía esta es la hora que no recibimos una respuesta de qué fue lo que pasó con la Junta Central Electoral qué es lo que va a pasar definitivamente. Nos montaron un teatro y digo que nos montaron un teatro cuando nos vinieron a hablar de dos personas involucradas en un sabotaje. Recuerden que en varias ocasiones a través de este programa nosotros decíamos pero es que la Junta Central Electoral no ha hablado del sabotaje. Estamos hablando de que la policía estaba investigando que tenía personas presas. Estamos hablando de que nosotros decíamos que la Procuraduría estaba investigando pero la Junta Central Electoral que fue lo que dijo no había dicho absolutamente nada a la Junta Central Electoral pero detuvieron dos personas, un coronel asignado a la avanzada de Luis Abinader detuvieron un técnico de la compañía Claro Dominicana que pasó a ese técnico el Niágara en bicicleta. Pasó el Niágara en bicicleta. Sin embargo, la Junta Central Electoral a esta altura de juego todavía no ha dicho nada. El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, pide al Ministerio Público de la República Dominicana retirarse de las investigaciones en el caso de la Junta Central Electoral para darle paso inmediatamente a la OEA que viene a investigar que ya según informaciones que recibimos hoy en la tarde están en la Junta Central Electoral. Hoy inmediatamente llegaron, se desplazaron a la oficina del presidente de la Junta Central Electoral, Castaño Guzmán. La información que hemos recibido es que vienen a investigar qué fue lo que pasó pero se supone que el presidente de la Junta debe de saber qué fue lo que pasó. ¿Suspendieron uno de los técnicos de la Junta? ¿Está suspendido? ¿Por qué está suspendido? ¿Qué fue lo que pasó? Que el pueblo está exigiendo frente a la Plaza de la Bandera que exigió en Atlanta, que exigió en Manhattan, que exigió en Nueva Jersey, en Conérico, en Filadelfia, en Querétaro, México en Texas, que se ha estado exigiendo con cacerolazos en la República Dominicana y que todavía la Junta Central Electoral no habla. Ahora, la República Dominicana, la modalidad de protestar no ha sido el llegar al monumento a los héroes de la restauración de irse a la Plaza de la Bandera. Ahora comenzaron a sonar los cacerolazos. El pueblo se ha jartado del Partido de la Liberación Dominicana. Ya la gente, por todo el tiempo que ha pasado, que no sabemos qué fue lo que pasó en la Junta Central Electoral, lo que hace es culpar al presidente de la República y a su partido. Que son los que se han empeñado en quedarse en el poder. Que son los que se han empeñado a hacer hasta lo imposible por permanecer en el gobierno. Y es que es tan buena la teta. Hemos visto cómo en las redes sociales hay gente que ha perdido la vergüenza. Hay gente que perdió el respeto. Y digo que se perdió la vergüenza y se perdió el respeto. Cuando usted quiere enfrentar a un pueblo que se ha decidido a salir de este gobierno. Y no es salir de este gobierno porque se quiere salir de él. Así porque a mí me dio la gana de salir de Danilo Medina. O salir del Partido de la Liberación Dominicana que tiene 20 años gobernando la nación dominicana. No. Es los hechos que están ahí. En el día de hoy nos acabamos de enterar de que el supuesto sicario de César el Abusador fue capturado por las fuerzas de la República Dominicana. Lo que tiene que ver con esta área de la droga y la Policía Nacional. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nadie se acercó en ningún momento a César el Abusador en Colombia para saber de César? Para que César le diera información de quién era ese supuesto sicario. ¿Dónde podía encontrar ese supuesto sicario? ¿Por qué hubo que esperar ahora? ¿Qué quieren? Desviar el tema. Que son los cacerolazos. ¿Cuántos meses hacen que César el Abusador fue apresado en Colombia? Y que ya fue extraditado a los Estados Unidos. Nadie ha ido a los Estados Unidos a hablar con César. Hasta donde nosotros sabemos. Nadie ha ido a hablar con César o fue a hablar con César a Colombia. Pero no es el caso de César el Abusador nada más. Y lo que se vio. Lo que se enseñó en el caso de César el Abusador. De parte de las autoridades. ¿Quién le habla mentira a este pueblo? Es el caso de Odebrecht. Es el caso de Maivé. El caso de Marino Zapete. Es el caso de los 11.500 millones de pesos invertidos en asfalto. Es ver cómo se ha tirado el asfalto en tierra en la República Dominicana. No es que el pueblo le cogió con salir. Porque ahora ya salieron las bocinas. Y no estoy hablando de bocina a los comunicadores. Estoy hablando bocinas a personas que cobran en el gobierno. Estoy hablando de bocinas a personas que se ganan un sueldo en las instituciones del Estado. Y está bien. Están jugando con tu comida. Pero cómo ha estado el Estado Dominicano jugando con la comida del pueblo dominicano. Cuando vemos el plan social de la presidencia hacer lo que hizo. Y escuchar la nota de voz que circuló en las redes sociales de la señora que se encarga de dirigir el plan social de la presidencia de la República Dominicana. Próximo a unos días de elección. Y ahora, ¿qué va a pasar el 15 de marzo? ¿Qué va a pasar los días antes del 15 de marzo? ¿Va a salir el plan social de la presidencia? ¿Va a salir el inespero a regar funditas? Hoy vimos un partido de la liberación dominicana defendiéndose a capa y espada. Y qué bueno, van a salir a las calles. Va a salir el partido de la liberación dominicana a defender su voto. Ahora, que no quiera decir el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana que las protestas que se están realizando, sabemos, tienen color, tienen un nombre, oposición. Y tengo el video y lo voy a presentar más adelante. Donde se observa al presidente de la Cámara de Diputados hablar precisamente de esto. Es el pueblo que está harto. Es el pueblo que se ha tirado a las calles a protestar. Es el pueblo que quiere que haya un cambio. Y debe de suceder el cambio. 20 años manejando los recursos del Estado dominicano como se le ha pegado la gana. Y esto debe de cambiar. Esto debe de cambiar. Lo que pasó en la Junta Central Electoral y que a esta altura de juego no se sepa es una falta de respeto al pueblo dominicano. Y por eso la clase media, alta y baja de este país ha estado protestando. Y va a seguir protestando. Aunque le hayan puesto, en algunos lugares hayan enviado personas para luego sacarle fotografías y videos. Y decir que miren como es que se están protestando. Personas que no deben de estar ahí. Todos somos dominicanos. Y tenemos derecho a exigirle a este gobierno y a cualquier gobierno que cuando lesiona los intereses del pueblo nosotros tenemos derecho a reclamar. Hasta eso no quieren quitar el derecho de asistir a unas protestas en contra de las malas acciones del gobierno, de la Junta, de quien sea. Eso no se le puede quitar al pueblo.